Cada vez más me gusta, más likes, pulgar arriba, thumbs up, más comentarios sobre todo, más compartir en redes sociales. Es la idea, nos vamos conociendo, nos hacemos amigos y como tal pasaré a leerles algunos de los últimos comentarios que han llegado. Ya sabes que si estás apurado, si tienes una vida muy ajetreada, no puedes esperar, quieres que vaya directo al punto, adelanta el vídeo hasta que se vuelva en colores. Esta parte inicial en blanco y negro es para los amigos, para los que se quieren quedar, para los que quieren que este círculo virtuoso que se genere entre nosotros crezca cada vez más y más. A.B. Cows, o A.B. Cows, como lo quieras pronunciar, muy acertado, saludos desde México, muchas gracias. Juan Carlos García Cepeda, gracias Stuart, un gran don el que tienes, sin duda, gracias por compartirlo. Celeste Costilla, es tan acertado que asusta, me encanta, muchas gracias. Es muy divertido eso, lo de asustar, no creo sinceramente que asuste a nadie. Ahora, esta es muy especial, de esto quería hablarles, fíjense, esta que dice Rominapo1. Buenas tardes, Stuart, soy Virgo y la verdad soy tu fan, creo que eres muy acertado, soy de México. Una pregunta, ¿hay manera de alguna consulta personalizada? Y luego hay personas que dicen, ¿por qué haces tanta publicidad? Vamos a entrar al sitio web y lo primero que ves, dice aquí, pagar lectura tarot. Tarot, tarjetas de crédito que giran, súper evidente, pero no solamente eso. Fíjate, este es un vídeo de la semana anterior, mira que es lo primero que ha aparecido, lo primero que dice, pagar lectura tarot en la esquina superior derecha. Y cuando tú pulsas eso, ¿qué dice aquí? Y pagar lectura tarot enorme, gigantesco, por favor, ¿qué más tengo que hacer? Gabriela N. Berrondo, muy acertado Stuart, te sigo desde siempre, soy Gabriela de Escorpio, Argentina. Elisa Veo, wow, magnífica tu lectura con las cartas, gracias. Leili Rodas, excelente tirada, bendiciones. Gabriela Mecina Quintero, soy de Colima, siempre es verdad, lo de amor, soy Virgo. Odiguerra, hola amigo, siempre estoy agradecida con tus tiradas, abrazos y bendiciones, te quiero siempre. Muy linda, Odig, muchísimas gracias por tus palabras. Fernando Núñez, Chile, gracias Stuart, tu energía es muy positiva y sanadora, que Dios siga iluminando tu camino. Qué bonito esto, mira, le ven a uno así, que hasta puedo ser sanador. No me lo esperaba, sinceramente, muchísimas gracias, Fernando. Si eso te hago sentir, si así vibras, pues mira, me siento gratificado por ello, lo agradezco, misión cumplida. Cristina G.P, llevo mucho tiempo siguiéndote, gracias por las tiradas y por el tiempo dedicado a Stuart. Una Taurito y de España, abrazos, ole tú, Cristina. Estefani Torres, siempre sigo los consejos durante la semana y me he ahorrado varios malentendidos. El mejor horóscopo, José Rodríguez, el mejor horóscopo por lejos. Vanina Yael, genial la idea de los números, los de la lotería que les mostré. Me encanta llamar la suerte. Stuart, qué porcentaje querés si me gano la lotería, deseame suerte entonces. Bueno, Vanina, tú decidirás lo que tú quieras compartir. Omar Leonardo Ortiz Contreras, hace un año lo sigo. Virgo, desde Colombia, gracias. Jaime Giraldo, desde Colombia también. Gracias, Stuart, saludos. Sharon Cruz, gracias, muy buena tu tirada. Este de aquí, también interesante. El Gato de Mendoza, gracias Stuart por tus horóscopos. ¿Tienen página en Facebook e Instagram? Una vez más. VolverArcanos.com, ahí está todo. Ahí están los famosísimos iconos de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en fin, todo. Esto es muy bonito. María Berta Coca Rojas, gracias por tu horóscopo. Me ayudan mucho a mejorar como persona. Dios te bendiga. Qué cosa tan preciosa que le ayudo a mejorar como persona. Bueno, te agradezco infinitamente eso, María. Por supuesto, eres mejor persona si tú misma te fuerzas, si tú misma lo intentas cada día, si tú misma haces que cada acto tuyo sea una bendición. Pero igual, hermoso lo que dices, te agradezco. Me siento honrado realmente de que lo veas así. Margarita Machado, gracias desde Uruguay. Re asertivo. Soy Silvia Argentina, sos de gran ayuda, siempre certero y preciso. Gracias. Si quieres leer más de estos comentarios, están en las descripciones de cada uno de mis vídeos. Y también en arcanos.com, cuando entras al horóscopo, pues en la parte final de la página vas a encontrar estos comentarios, tanto de YouTube como de Facebook. Muchas gracias por todo el cariño. Sigamos adelante. Hola, Scorpio. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, siendo esta. La semana 26 de 2019. Damos inicio a esta sesión, desplegando la primera capa de arcanos del tarot, formato tirada astrológica, 12 casas. Como 12 son también las zonas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, que el horóscopo de la salud de arcanos.com analiza para cada signo zodiacal. No hay nada más completo en Internet. Por eso, si estás en YouTube, en estos momentos estarás viendo un enlace que aparece en pantalla. Si no lo ves, bueno, en la descripción del vídeo está. Y si no, entras a Google, buscas horóscopo salud, arcanos.com, primer lugar a nivel planetario. Trabajo. Comencemos con eso. La cosa está complicada en tu centro de labores. Vienen cambios. Algunos que quizá te pueden afectar, otros que no. Pero en una situación de equilibrio y balance, de pronto al final no cambia mucho. Vamos a ver qué hacer. Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana. Lo que pasa acá es que parece que habrá muchas fuerzas en contra. No todo será posible y esto no necesariamente sería una buena noticia para ti. Quizá incluso deberías ser un actor activo del cambio. Vamos a ver qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de arcanos.com. Mientras los voy desplegando, te invito a que leas cada día el horóscopo de hoy de arcanos.com. Nuestro producto estrella, mismo que Google, con toda generosidad, posiciona en primer lugar cuando buscas lo siguiente. El mejor horóscopo de hoy. Este es un evidente sello de calidad para nuestro trabajo que siempre agradeceremos. Por ello, si estás en YouTube, pulsa el enlace que estarás viendo en estos momentos. Si no lo ves porque estás en otra plataforma, lee la descripción de este vídeo. Ahí está el enlace. Y si no, haz la búsqueda tú mismo. Ponla a prueba. Encuéntranos. Léenos. No debes obstaculizar esto sintiendo, creyendo, previendo que te perjudicará porque no hay tal cosa. Claro, hay de pronto situaciones que uno teme, a priori, porque dice, oye, en esto que puede ocurrir, acá puede pasar cualquier cosa. Unos caen, otros se levantan, en fin, no quiero estar yo en esa lista. Así que me haré como que conmigo esto no es. Yo no tengo aquí nada que ver y si me piden ciertas soluciones no las daré. Graso error sería hacer eso, ¿no? Porque esto a la larga puede convertirse en una catapulta para tu triunfo, para un éxito resonante que parece hoy por hoy no tienes. Así de bueno es esto. Por más que tú consideres que tu situación es buena, esto no tiene parangón, no tiene comparación. Así que, como dije, vuélvete un actor activo del cambio, ¿no? Sé partícipe de todo esto que se te vea realmente comprometido. Todo cambiará a partir de ese momento. Agotado el tema laboral, guardamos nuestras herramientas, pero vuelven a salir. Esta vez vamos a tratar amor. Parejas, ¿qué pasa aquí? Han querido resolver las cosas, pero parece que no de la forma más inteligente. Y esto lo único que puedo hacer es ahondar el problema. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Amor, parejas, escorpio, novios, enamorados, esposos, esta semana. Aquí lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, ¿no? Acá buscar atajos, buscar el camino más corto, buscar lo que aparentemente es más fácil. No ayuda, por el contrario, empeora todo. Hombre, de escorpio, amor, parejas, comenzamos contigo. Y lo empeora en una situación además absurda, lamentable, en la que si el amor está dado, si el sentimiento entre los dos es fuerte, entonces ¿por qué no sumarle a esto un esfuerzo notorio que la pareja perciba? Y que haga pues que esto se convierta en un hermoso círculo virtuoso, ¿no? Más esfuerzo, más interés, más amor, más sentimiento. Tan simple como eso. Entonces, mira, todo lo que puedas hacer y más, hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo en marcha, es lo que tu pareja espera y lo espera además con una vehemencia que tú ni te imaginas. Está ahí de pronto en silencio, en un rincón, observándolo todo, en aparente estado de indiferencia. Repito y subrayo lo de aparente porque muy bien que está calculándolo todo. Así que el amor, como te digo, ya está. Haz lo que tienes que hacer. No busques la salida fácil porque eso le causará dolor, eso pone en peligro a tu relación. Mujer de escorpio, amor, parejas, vamos contigo. Dados, runa, vuelvan a salir, tenemos trabajo pendiente. Tú le prestaste oídos a quienes no debiste. Y esto ha generado una serie de situaciones que a tu pareja, la verdad, le han fastidiado, le han incomodado. Lo que pasa es que a ti te pareció que otras voces eran más autorizadas para dirimir en ciertas situaciones y no precisamente la voz de tu pareja, que era la única a la cual debiste prestar atención. No se hizo, generó un daño. ¿Se puede resolver? Obviamente que sí. Y no solamente se puede y se debe, sino que te equivocaste de plano, ¿no? Porque no solamente era tu pareja la opción obvia, sino que para tu sorpresa, de pronto tu pareja sabe más de esto que toda esa gente junta a la que le prestaste más atención. No lo esperabas, no lo veías venir, pero es así, pues. O sea, la gente en general nunca termina de sorprendernos, tanto para bien como para mal. En este caso, tu pareja para bien, porque te darás cuenta de que tiene una experiencia invaluable que no supiste aprovechar en su momento, ¿no? Así que dale la oportunidad de demostrar que tiene muchísimo que dar en tu relación. Dale la oportunidad de probar que está en plena capacidad de resolver esto y más. Son felices, seanlo siempre. Simplemente es cuestión de estar más atentos el uno al otro. Tu pareja ya lo hace. Tú estás en deuda. Agotado el tema romántico, amoroso para las parejas de Scorpio, recuperamos herramientas, pero no nos vamos del amor. Solteros, a ver, vienen sorpresas. Viene una situación, una presencia no esperada, algo que no estaba en tus planes y que por lo mismo parece que puede ser algo mucho más delicioso aún en todos los planos. Amor, solteros, Scorpio, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja. Claro que todo dependerá de cómo veas las cosas, ¿no? Porque asumir esto con una actitud preconcebida, con algo ya en tu mente fijo y que no estarás dispuesto a cambiar, sería un error. Hombre de Scorpio, amor, solteros. Comenzamos con ustedes. Sé libre para sentir, sé libre para vivir. No te rijas por lo que otros digan, sobre todo personas que, oye, a la larga, yo creo que saben muy poco, casi nada, de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres, de lo que tú mereces en buena cuenta, ¿no? Entonces, ahora, si para que esto sea pleno necesitas guardar silencio sobre esta nueva situación amorosa, pues hazlo. Tampoco tienes que estar por ahí, oye, contándolo todo, divulgando cada una de tus intimidades. Quizá te has abierto demasiado, quizá has dicho más de la cuenta. Y por eso es que hay personas que ahora, pues, se irrogan el derecho de tener una voz. Y voto. Y no debe ser. En la práctica, por ahora, ni uno ni otro. Ni voz, ni voto. Esto es algo que lo decidirás única y exclusivamente tú. ¿Que hay riesgos? Bueno, ¿qué cosa no entraña riesgo en la vida? ¿Que hay posibilidad de ganar o perder? Bueno, también. Yo lo que veo aquí más es posibilidad de ganar, obviamente. Pero, si por ahora tienes que guardar silencio sobre esto, pues, fantástico que así sea. Goza esta sorpresa. Vívela intensamente. Mujer de Scorpio, amor, solteras, vamos con ustedes. La dos, runa, vuelvan a salir. Durante mucho tiempo has estado actuando en cuanto al amor, prácticamente no guiada por lo que tú querías, sino casi como una situación de complacer a otros, de darles el gusto que, oye, tu vida sea de una manera cuando en verdad tú querías que fuera de otra. Bueno, pues, ¿qué hemos ganado con eso? Lo que ocurre ahora, que no es realmente satisfactorio, que no es algo que te llene, algo que te haga sentir plena. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, lo que nos plazca y ya está. Además que yo te digo que va a haber una situación en la que tú te vas a sentir muy a gusto con una persona que, de pronto, no va a encajar con ciertos criterios, ciertos preceptos, ciertas características que el grupo dice que sí, que son lo correcto, lo deseable. Pues, ¿qué importa? Tú haz lo que quieras porque aquello que sientas, yo te digo, incluso no lo podrás compartir de tan intenso que será. Guarda los secretos que tú quieras. Vive tu vida como te dé la gana. Es tuya y de nadie más. Agotado el tema romántico para los solteros, recuperamos herramientas y vamos con el asunto final, el que cierra esta sesión dinero, negocios, finanzas. Se te ocultaron ciertos datos, ciertas informaciones vitales, y esto no fue hecho con buena intención. Eso hay que decirlo alto y claro. ¿Qué viene ahora? ¿Qué decisión es la que tienes que tomar? Comenzar la ruptura, alejarte de estas personas, no permitir que tengan injerencia alguna en lo tuyo. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Scorpio. Que esto puede ocasionar tristeza en algunos, seguramente, pero que es lo que tú necesitas, eso no debe estar en discusión. Y a la larga, te vas a dar cuenta que quienes son culpables aceptarán. Pues no les queda otra, ¿no? Y de lo único que se trata aquí es de que tú resultes ganador al final. Si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es algo que has hecho por ti y para ti. Yo sé, seguramente suena egoísta, pero vivimos en un entorno y bajo un sistema tal que lamentablemente eso guía los actos en cuanto a dinero, negocios, en fin. El lucro, la ganancia, tus intereses. Entonces, bueno, si no, pues ya no sería negocio, ¿no? Sería otro tipo de actividad más relacionada con actividades de caridad y tal. Y, bueno, pues no es el caso, ¿no? Entonces, esto tienes que verlo desde esa óptica, desde tus propios intereses, no además de los que no han obrado correctamente. Entonces, ¿merecen algún tipo de consideración? No. Hay que ser fuerte, no temerle a eso y no hay que temerle a tomar decisiones cuando llega el momento. Eso no solamente es justo, sino que hará que te respeten y que situaciones como estas nunca más se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola, Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Scorpio Hoy Arcanos. Un momento, te lo busco. Mira lo que he encontrado en internet sobre Scorpio Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial.